Porque la mitad de su vida, que es muy joven, pero la mitad de su vida, que se dice pronto, la lleva dedicada a este pueblo, y sobre todo a sus vecinos y vecinas. Y de esa vida cuenta ya ni más ni menos que una década consiguiendo la confianza de todos los vecinos y vecinas de Portugalete, liderando este ayuntamiento. Porque Miquel se puso al frente de la nave del Ayuntamiento de Portugalete sin miedo a un futuro incierto. Lo hizo cuando en estas calles, en las de toda Euskadi, ser edil socialista era una aventura de riesgo, de mucho riesgo, sobre todo de riesgo para la propia vida. Un par de meses solo antes de que Miquel tomara la maquilla de alcalde de Portugalete, ETA había asesinado a Isaías Carrasco en Mondragón, alguien que había sido concejal socialista y que, como todos los demás de nuestro partido, se había volcado en los problemas de su vecindario, sobre todo para resolver los problemas de su vida diaria. Y era un momento para valientes, aquel en el que Miquel tomó la alcaldía de Portugalete. Y por eso recuerdo también que un 1 de marzo, como hoy, y aquí tenemos a nuestro Lendacari Pachi López, pero hace 10 años los vascos nos dieron a los socialistas la oportunidad de confirmar nuestra valentía, de ponernos al frente de Euskadi, de demostrar que éramos capaces de hacer política pensando en el empleo, en la sanidad, en la industria, que éramos capaces de superar los tiempos de las trincheras de los que veníamos. Y que, aunque nos acosaran, nos insultaran, nos aislaran, incluso aunque nos intentaran matar, teníamos la osadía de cambiar la agenda política de este país, de dejar de establecer categorías ciudadanas y de dejar de excluir al que pensara diferente, que éramos capaces de empezar a construir una sociedad reconociendo nuestra pluralidad. Y pasó. El atrevimiento que poco antes había tenido Miquel de volcarse de lleno en mejorar la vida de sus vecinos tuvo su continuidad poco después, con el primer gobierno socialista de Euskadi. Y pasó que pudimos abrir un nuevo ciclo en la política vasca, este que todavía hoy seguimos disfrutando y que hemos consolidado haciendo lo que siempre hemos sabido hacer mejor los socialistas, convertir la agenda ciudadana en la agenda de las instituciones y hacer del diálogo y el acuerdo el mejor vehículo para el progreso y la cohesión social de todos. Parece fácil, porque no es complicado entender que en un país donde hay gente que piensa diferente, el empeño no puede ser anular esa pluralidad, sino justo lo contrario, que es acordar. No es complicado entender que la estabilidad es el motor que hace avanzar a una sociedad. No es complicado comprobar que cuando más hemos crecido, cuando más hemos progresado, ha sido cuanto más derechos hemos conquistado y cuando más libres hemos podido ser todos. Parece fácil, pero hoy lo que parece fácil es justo lo más difícil. Lo más difícil es encontrar a partidos y candidatos que no busquen la bronca, que no alimenten el conflicto, que no agiten emociones ni enfrenten a la gente. Lo complicado es que en medio del lodazal, en el que algunos quieren convertir la política, se encuentren partidos y candidatos que digan con claridad que su mayor preocupación es lo que más preocupa en nuestras calles hoy, el empleo, la dignidad, en los ingresos de nuestros trabajadores y nuestros pensionistas, en la igualdad plena de las mujeres y los hombres. Que la mayor preocupación es que tengas un ambulatorio cerca de tu casa cuando te falla la salud, una escuela cercana que garantice a tus hijos una educación en igualdad, unas escaleras mecánicas o unas rampas cuando te falla la movilidad. Pues esas son las cosas que ha venido haciendo Miquel Torres por su pueblo, por Portugalete, las que hacen todos los alcaldes y concejales socialistas. Por eso tenemos plena confianza en los portugalujos, en que van a seguir respaldando su liderazgo, como lo han venido haciendo históricamente con el socialismo en esta villa. Pero no nos vamos a conformar, queremos ir mucho más allá. Queremos que esta alcaldía de Miquel sea aún más fuerte y que esté acompañada en la margen izquierda por otros alcaldes socialistas y que su victoria esté precedida por un apoyo sin matices a un nuevo gobierno socialista en España. Porque esa va a ser la garantía de que no volvamos a las épocas oscuras, en que las mujeres vuelvan a ser arrinconadas, los mayores vuelvan a temer por sus pensiones o los jóvenes dejen de tener esperanzas. Gehiago nahi dugu. Gehiago behar dugu gainera. Miquel Torres nahi dugu portugaleteko alcate txan. Eta berarekin bat alcate socialista gehiago eskerraldean eta presidente socialista bat Espainiako gobernuan. Horize baita, eskubideak berreskuratzeko bide bakarra. Penxio duiñak izateko bide bakarra. Gastei aukera quemateko bide bakarra. Eta escuñag eldiarazteko bide bakarra. Y sigue siendo tiempo de valientes y la fortaleza socialista va a ser la garantía de que consolidamos definitivamente una sociedad que mira al futuro afrontando sus retos sin miedos. Como se atrevió a hacer hace muchos años Miquel Torres y con él os dejo. Muchas gracias. Bueno, eguordi hon, egunon, gusti hoi, milles ger, betar atxegatik eta bat eserenirekin batera egon naizanduzuelako portugaleteko alcate gehiago duan aurkeste naizen ikitalde honetan. Bueno, primero quiero agradeceros a todos y a todas vuestra presencia, especialmente a Idoia Mendía a nuestra secretaria general de los socialistas vascos que se haya querido desplazar hoy aquí hasta Portugalete como lo hizo hace cuatro años para estar hoy conmigo y como no, pues con todos mis compañeros y compañeras concejales, concejalas, especialmente con todos mis amigos y amigas especialmente vecinos y vecinas. Hace cuatro años aquí mismo en el pleno corazón de Portugalete en este maravilloso casco histórico que tenemos presenté mi candidatura para ser elegido alcalde de Portugalete por mis vecinos y por mis vecinas. Se nos ha caído el micrófono. Nada, no pasa nada, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Esto solo pasa en Portu, eh. Sí, lo dejamos así. Perfecto. No lo tocamos. Decía que hace cuatro años aquí mismo en el pleno corazón de Portugalete en el casco histórico presenté mi candidatura para volver a ser elegido alcalde de Portugalete por mis vecinos y mi vecina y hoy volvemos otra vez a estar aquí. Y quiero decir lo primero que no solamente es un verdadero honor sino también un auténtico privilegio estar hoy aquí no solamente como alcalde de Portugalete sino también presentando mi candidatura de nueva a la alcaldía de nuestra querida vía, de nuestra querida ciudad. Y lo hago además con el apoyo total y unánime y quienes me conocéis sabéis que a mí estas cosas me pueden la timidez de los militantes socialistas de Portugalete de mi ciudad, de mi agrupación. De mis compañeros y compañeras los cuales trabajan conmigo día a día de una forma maravillosa por hacer de este proyecto de Portugalete de esta ciudad pues de alguna forma la mejor ciudad de Vizcaya la mejor ciudad de Euskadi. Y también sobre todo con el apoyo de nuestros vecinos y vecinas y en ellos sería imposible llevar a cabo todos nuestros proyectos. Por tanto, lo único que puedo decir es muchas gracias a Esker y Casco con el deseo de seguir continuando haciéndolo. Y quiero deciros que estoy preparado, que estoy listo, que sigo con la ilusión del primer día desde que fui alcalde de emprender esta nueva etapa porque no quiero que Portugalete desaproveche ninguna oportunidad ni de presente y especialmente de futuro. Yo creo que todos sabemos que nuestro querido Portugalete ha mejorado mucho, muchísimo en los últimos años y nadie puede ponerlo en duda. Bueno, algunos hilos de siempre, los que años tras años miran para otro lado presentando, cuando presentamos los proyectos de futuro lo único que conocen es el no, no saben decir otra cosa. Pero también Portugalete, yo creo que nadie se le escapa que se ha convertido en una ciudad moderna, en una ciudad habitable y en una ciudad sostenible medioambientalmente. Son los tres pilares que hacen que las ciudades puedan avanzar. Una ciudad moderna donde nos hemos dotado de todas las infraestructuras y servicios de calidad necesaria para que los vecinos estén orgullosos de vivir en esta ciudad. Desde magníficas instalaciones deportivas lideradas por nuestro polideportivo de Pando y Sida donde casi 14.000 usuarios disfrutan de los servicios completos de deporte y no solamente de deporte sino también de ocio y de salud con su balneario urbano. De la modernización de todas nuestras piscinas municipales con el nuevo césped artificial. De la renovación completa de nuestros campos de fútbol con la hierba artificial donde más de mil niños y niñas a la semana juegan al fútbol. Donde también de alguna forma hemos remodelado ese campo de fútbol de la Florida que a todos nos enorgullece con la nueva iluminación o las nuevas pistas de pádel en Portugalete que ya suman seis en una ciudad de tres kilómetros cuadrados. Una ciudad moderna que se define también por los seis centros sociales que tenemos. El último inaugurado hace un mes y medio el centro social Zubia aquí al lado que acogen actividades para más de 3.000 mayores en Portugalete. Nuestros centros escolares y las escuelas infantiles públicas que año tras año invertimos para modernizarlos y dotarlos de nuevos servicios e infraestructuras que son necesarias para que con las nuevas aulas los nuevos gimnasios los pequeños polideportivos aseguren la educación de todos nuestros niños y niñas en nuestra ciudad. Que lo complementamos con la UNED Vizcaya donde 3.600 personas hombres y mujeres estudian estudios universitarios o con la Escuela de Estudios Náuticos de la Universidad del País Vasco donde se preparan nuestros futuros marinos. O los tres centros de salud que tenemos en Portugalete el último de ellos inaugurado en Buenavista que nos aseguran que casi 47.000 vecinos tienen una cobertura sanitaria completa y que no tienen que desplazarse a ningún otro lado para hacer determinadas pruebas clínicas. En segundo lugar una ciudad habitable que permite que en estos últimos años hayamos ganado en una ciudad de 3 kilómetros cuadrados más de 30.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes de esparcimiento y de recreo para todas las edades. Sí, porque somos una ciudad pequeña lo sabéis de apenas 3 kilómetros cuadrados poseemos sin embargo un patrimonio maravilloso en este paseo marítimo en el que nos encontramos espectacular parques y jardines que los cuidamos y los limpiamos como si fuera prácticamente nuestra casa con más de 30 parques infantiles para que todos los niños y niñas tengan uno en todos los barrios y a menos de 5 minutos de sus casas dos de ellos ya cubiertos el último lo terminaremos en apenas una semana y media al fondo en el muelle viejo o con varios parques de gimnasia bien saludable para que la gente pueda hacer deporte al aire libre especialmente las personas mayores. También una ciudad en la que hemos intentado eliminar gran parte de las barreras arquitectónicas de un municipio que creció muy rápidamente en los años 50 y 60 y que hoy estamos reurbanizándola y adecuándola a nuestros vecinos muchos de ellos mayores o con problemas de movilidad. Hemos concluido ese plan de accesibilidad que nos marcamos hace varios años y hemos dotado a todos los barrios de Portugalete y lo quiero repetir a todos de accesos mecánicos de rampas de escalera y de nuevos accesiones urbanas para favorecer su desplazamiento y ahora ya estamos trabajando en el nuevo plan de accesibilidad que en los próximos dos o tres años verán proyectos muy importantes como los ascensores que unirán la calle General Carzaños con la calle Hernán Cortés y Francisco Pizarro los ascensores que unirán la calle Sotera de la Mier con el grupo Miramar los ascensores que unirán el Muelle Viejo de la estación de Renfe con la calle Sotera de la Mier salvando más de 150 escaleras o 30 metros de desnivel los ascensores que comunicarán la plaza Ordaibay con la calle Julio Gutiérrez Lumbreras las rampas mecánicas que unirán en la avenida Campanzar y favorecerán el desplazamiento de los vecinos hacia el centro de salud del ambulatorio o las rampas mecánicas que unirán la plaza Filomena Torconiz con la calle Abacholo en el barrio de Aceta ese es nuestro Portugalete una ciudad que crecemos desde aquí desde la ría del Nervión en una condición pendiente hacia el monte y por eso tenemos que intentar facilitar el desplazamiento de nuestros vecinos de nuestras vecinas con la mayor comunidad posible y la tercera característica una ciudad sostenible medioambientalmente Portugalete está creciendo y se está modernizando y se tiene que hacer de una forma sostenible en lo económico y en lo medioambiental en ese sentido lideramos los proyectos de eficiencia energética de vehículos eléctricos de redes inteligentes de energía geotérmica de recogida neumática de basuras que nos sitúan a la cabeza de Euskadi de los municipios que actúan con responsabilidad y piensan en el Portugalete del futuro en de nuestros hijos hijas nietos y nietas y es como trabajamos así lo hemos hecho los últimos cuatro años y ello ha supuesto el reconocimiento no solamente de los vecinos y vecinas sino también de las instituciones y los organismos en estos temas este es el camino a seguir continuar avanzando consolidar los proyectos estratégicos en marcha y como no hacer realidad las nuevas apuestas que hagan que Portugalete sea un lugar maravilloso y lleno de oportunidades para vivir pero todo lo anterior no sería importante si no seguimos trabajando para que Portugalete sea la ciudad de las personas una ciudad donde los niños los jóvenes los adultos nuestros mayores sean el corazón de nuestra villa con identidad propia y con orgullo de ciudadanía por ello las personas son prioritarias para el Ayuntamiento de Portugalete y creo sinceramente y lo suelo decir bastante a menudo que soy el candidato que más me parezco de alguna forma a todos los vecinos de Portugalete creo que siento como ellos que río como ellos y que sufro también como ellos durante estos últimos años he trabajado como alcalde desde el diálogo con todos haciendo del entendimiento y de la convivencia el mejor camino para nuestra villa para que ésta siga transformándose de una forma extraordinaria en la que todos nos juntamos orgullosas un camino en el que día a día apuesto mi máximo esfuerzo toda mi dedicación poniendo siempre por delante la honradez la transparencia y la responsabilidad y esos son los principios básicos que me rigen en mi actividad como alcalde y también como no es la única forma de seguir avanzando en una buena gestión económica algo que está reconocido por los vecinos y también por todos los organismos encargados de auditar nuestras cuentas todos sabéis que de alguna forma somos un ayuntamiento que tenemos escasos recursos pero también todo el mundo sabe que esos escasos recursos sabemos alargarlos e invertirlos en Portugalete de una forma magnífica y eso se llama trabajar con eficacia y trabajar con solvencia y siempre voy a mirar hacia adelante como alcalde de Portugalete no podemos permanecer ni un minuto parado todo lo contrario el presente exige mucho esfuerzo pero especialmente el futuro exige mucho trabajo donde gracias a ese gran proyecto y lo quiero agradecer de participación ciudadana donde miles y miles de vecinos nos están colaborando con sus ideas sus decisiones en mejorar nuestra ciudad y personalmente les puedo decir que no hay nada que más me guste en mi condición de alcalde que estar junto a mis vecinos y vecinas para compartir el futuro y los proyectos de Portugalete y eso es lo que nos diferencia de otros partidos políticos el contacto con los vecinos y un alcalde que jamás va a introducir la bronca política en el ayuntamiento el conflicto y la desunión no ayuda a Portugalete al revés lo debilita por encima de los intereses políticos y partidistas que otros quieren imponir en el día a día el ayuntamiento para mí siempre estarán los vecinos y a ellos les tenemos que dar seguridad y estabilidad siempre lo digo y me gusta recordarlo ahí donde esté seguro que me lo habéis oído muchas veces somos una ciudad pequeña tres kilómetros cuadrados pero somos una gran ciudad de 47.000 personas orgullosa de su pasado comprometida con su presente e ilusionada con su futuro casi 700 años nos observan cumpliremos en el 2022 ubicados en una ría del nervión que trajo el comercio la industria la prosperidad a sus calles y unos montes mineros que forjaron el carácter de todos y cada uno de los que vivimos hoy en Portugalete de todos nuestros antepasados hoy casi nadie nos hubiéramos imaginado que nos visitan más de 120.000 turistas al año gracias a nuestros dos patrimonios de la humanidad uno lo tenemos detrás el puente colgante que ha cumplido 125 años y otro lo tenemos a lo largo del caso histórico que es el camino de Santiago en su camino de la costa nos hemos convertido en el segundo destino turístico de Vizcaya y es por ello que estamos dedicando un gran esfuerzo tanto en lo económico como en lo promocional para conservar rehabilitar y proteger nuestro enorme patrimonio histórico y cultural lo podéis ver echando un vistazo a vuestro alrededor que redunda sobre todo en nuestra actividad comercial y en nuestra actividad hostelera y por último no quiero acabar sin referirme a tres aspectos fundamentales que yo creo que son el presente y el futuro de nuestra ciudad y en el cual estamos trabajando día a día la primera la que más me preocupa el problema y la lacra del desempleo vivimos en una comarca la margen izquierda y hoy estamos mirando de frente a la naval desestado que soporta unos índices de desempleo más altos que la media de Vizcaya y especialmente entre los jóvenes y las personas de mediana edad cabezas de familia que han perdido su empleo y que de alguna forma han caído en situaciones de pobreza a ello quiero decirles que son mi preocupación continua que conozco perfectamente la dramática situación que viven y que atraviesan porque día a día estoy con ello les conozco y sé cuáles son sus problemas que los servicios de empleo y los servicios sociales de nuestro ayuntamiento trabajan incansablemente para dar una solución a sus problemas y que no tengan ninguna duda de que las políticas de empleo y sociales van a ser de alguna forma las políticas que van a estar en el corazón del ayuntamiento la segunda cosa el futuro de nuestros jóvenes quiero decirles que Portugalete es su ciudad y que quiero que sigan participando en diseñar su futuro que la sigan construyendo conmigo como alcalde su capacidad de emprender de generar ideas de promover actividades es el motor que va a mover Portugalete en un futuro muy cercano y les necesitamos a todos los jóvenes y como no en tercer lugar el mejor presente que tenemos que son nuestros mayores saben perfectamente que el ayuntamiento de Portugalete es su casa y que su alcalde les quiere más que a nada en esta villa nunca estarán solos sabemos que los sacrificios que tuvieron que hacer para alcanzar la prosperidad que hoy gozamos las actuales generaciones fueron increíbles y ahora encabezan otra lucha la de unas pensiones dignas pero no solo para ellos sino también para las generaciones futuras y por ello les debemos mucho y nuestra obligación es proporcionarles todo aquello que esté en nuestras manos para garantizar una calidad de vida digna mis vecinos tienen derecho a vivir dignamente y con unos servicios de calidad máximos que podamos proporcionarles y mientras en Portugalete hay un alcalde socialista no habrá ni una persona mayor hombre o mujer que esté abandonada a su suerte y es así como trabajamos como lo queremos seguir haciendo con mis compañeros y compañeras concejales y concejalas del ayuntamiento con los que en un futuro serán también concejales y concejalas y no hay que inventar absolutamente nada solamente hay que saber escuchar tener pasión por tu ciudad y llevarla en el corazón Escarecasco con los que en un futuro con los que en un futuro con los que en un futuro